Hola familia youtubera que tal estáis no se para donde mirar porque estoy grabando con el móvil ya que me he quedado sin batería en la cámara vale os dije que primero os iba a subir un haul de Winnie que quiero aclarar que el haul de Winnie recibí las cosas antes de por lo que estamos pasando por lo del coronavirus pero primero he decidido subiros este maquillaje así de primavera muy colorido muy alegre que nos hace falta un poco de alegría porque madre mía yo ya estoy que me subo por las paredes deciros que por favor quedaros en casa quedaros en casa a ver si podemos ganar la batalla a este virus al coronavirus porque madre mía y bueno he estado usando dos paletitas he usado una más que la otra he estado usando esta de aquí la Gone Bat de W7 he estado usando solo una sombrita la mostaza esta de aquí ya os haré un look con esta paleta y luego de esta paleta he estado usando varias porque esta paleta me tiene enamorada que es la Good Jill de W7 y tiene una pigmentación brutal ya estáis viendo el maquillaje que ha quedado chulísimo perdonad y nada si queréis ver el paso a paso del maquillaje que os lo voy a poner a cámara rápida para que no se haga tan pesado ya que siempre hago los mismos pasos eso os lo voy a poner a cámara rápida y nada hoy os subo este vídeo hoy que no sé si será hoy viernes o mañana sábado intentaré subirlo hoy viernes para que así os entretengáis un poquito y pasemos mejor lo del coronavirus y nada que mucho ánimo mucha fuerza que hacer caso quedaros en casa por favor y nada dentro vídeo os quiero os quiero mucho mucho os quiero mucho mucho y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!